Osvaldo Hurtado y Gonzalo Rosero este miércoles. Usted ve que no asimila castigo, digamos, no acepta de que ha sido derrotado. Bueno, luego de siete años de escuchar al presidente de la república, los ecuatorianos ya sabemos cómo es. Es una persona proclive a decir verdades a medias o a decir falsedades. La oposición es largamente mayoritaria a Alianza País. País ha pasado a ser una primera minoría, pero ya no es una mayoría. Mentira. Solo para que lo conozca, señor Hurtado. Se ganaron diez prefecturas en el país y si vemos por número de habitantes, de las diez provincias más pobladas, seis prefecturas son de Alianza País y una aún está en disputa. Seis de las diez, lo que representa el 78% del electorado. Se obtienen hasta el momento 68 alcaldías, 68 solo de Alianza País y más de 110 con la tendencia de izquierda. Es decir, la tendencia sigue dominando el mapa político del país. Ahora veamos las capitales de provincia más pobladas. De las diez ciudades, siete claramente están con la Revolución Ciudadana. Siete de diez. Víctor Quirola, alcalde electo Santo Domingo. Me considero, me he considerado y me consideré siempre parte de la Revolución Ciudadana porque en ella milité. Hoy soy Avanza. Usted es amigo del señor presidente. Así es. ¿Qué me puede contar? Fui su gobernador durante un año. Renuncié a la función por razones estrictamente personales. Él tuvo la gentileza de pedirme que retirara la renuncia y yo sencillamente le dije que es imposible y ya renuncié. Hay situaciones personales, por eso no lo puedo retirar. Pero sí lo aprecié, compañero presidente. Seguiré en la Revolución Ciudadana y apoyaré de otros sitios. Jorge Zambrano, alcalde electo de Manta. Por supuesto, soy amigo, he tenido la oportunidad de conversar con él inclusive mucho antes de que él hubiera aspirado, creo yo, a ser presidente de la República. Sí, yo respaldo todo lo positivo que se ha realizado desde la concepción del presidente Rafael Correa. Agustín Casanova, alcalde electo de Puerto Viejo. Yo siempre he reconocido en él a un estadista, siempre he reconocido en él un hombre que quiere solucionar los problemas de los más pobres y por eso siempre he admirado su trabajo. Soy más bien una persona de izquierda. Bolívar Castillo, alcalde electo, Loja. Por razones ideológicas, hemos respaldado este proceso de cambio que lidera en nuestro país el presidente Correa, desde una posición progresista, de compromiso con la justicia social. Él sabe y conoce, no solo porque es mi amigo personal, sino porque hemos militado en la misma línea del humanismo cristiano, del humanismo cristiano de izquierda, si se quiere, en ese sentido, para construir justicia social con libertad en nuestro país. Luis Amoroso, alcalde electo de Embato. Yo soy un hombre de izquierda, permanentemente trabajado, vinculado con la comunidad, trabajando para ella, sirviéndole para ella, de tal forma que mi posición ideológica es de izquierda. Creo firmemente que con el apoyo del presidente de la república vamos a lograr mucho para Embato, porque nuestra propuesta siempre fue cómo hacer de que trabajemos en equipo, porque si este país necesita cambio y transformación y las revoluciones de todos, nosotros somos parte de ese todo. Marcelo Cabrera, alcalde electo de Cuenca. Pues se rumoró posibles alianzas con Mauricio Rodas y Jaime Nebot. Quien dice eso es un iluso. Yo, en mi vida, por ninguna causa he estado en ningún partido de derecha. Esto sin contar la alcaldesa electa de Durán, que es de Alianza País. Y si quiere más, tenemos la alcaldía de Esmeraldas, que es de País. De Quevedo, de Milagro, de Ibarra, que claramente están con la tendencia. De las 10 más grandes, 6 son de País y una séptima en disputa. En total, 10 prefecturas de Alianza País y una más con la tendencia. Pablo Jurado, prefecto electo, Inbabura. Que admiramos la labor del señor presidente de la República. Y tenga la seguridad, señor presidente, que con avanza en Inbabura, la revolución va a ser mejor. Y si quiere más, señor Hurtado, le seguimos sacando alcaldes y prefectos. Juan Villamar, cantón La Maná, provincia de Cotopaxi. Muy contentos de que ha triunfado la izquierda a nivel nacional. A mi presidente, Rafael Correa, a nuestro machi compañero, nuestro total respaldo, nuestro total apoyo. Estamos encendidos con esa llama, de esa antorcha revolucionaria. Leopoldo Buccelli, alcalde reelecto, Santa Cruz, Galápagos. Nuestro movimiento apoya a nuestro presidente, Rafael Correa. Álvaro Castillo, alcalde electo de Ibarra. Yo apoyo específicamente los ideales del presidente Rafael Correa. Nosotros somos un partido que habla de transformación social, pero específicamente compartimos la ideología, la visión social. Admiramos mucho al presidente Correa en su férrea voluntad de trabajo, su inquebrantable servicio a la comunidad. Entonces, ¿quién es el real y verdadero perdedor de las elecciones? La oposición ganó a lo largo, a lo ancho, de arriba y de abajo en el Ecuador. Mentiroso, 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 la nariz me crecerá como a Pinocho. Mentiroso, 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 ment